¿Qué es la Delegación de San Rafael? Nosotros dentro de la Delegación en San Rafael funcionamos en dos lugares. La de la Avenida El Libertador 264, frente a la Clínica Ciudad, donde también funciona la DINAF, ahí está la oficina. Y también donde hoy nos encontramos, que es en Huellas de León, que es un club de día que realiza, ha comenzado con ciertas actividades y también está la parte de Secretaría Administrativa, acá para ser atendidos de lunes a viernes, de 8 a 13. Igualmente, el club está abierto las 24 horas, todos los días. ¿Siempre con gente? Siempre con gente, recibiendo este invierno, ha sido tan crudo que, bueno, la gente poco ha podido asistir y eso también nos permitió poner y acondicionar mejor el lugar. La obra la recibimos a fines de diciembre. Bueno, y las actividades que se están realizando son telar, tejido a mano, o sea, tejido a dos agujas, crochet, y próximamente estamos incorporando gimnasia, tejo, newcomb y danzas folclóricas y de tango. Y hoy, que nos encontramos aquí en Huellas, es para comenzar con un ciclo de charlas, en este caso, una charla-taller sobre alimentación en la tercera edad, alimentación responsable y saludable en la tercera edad, para desterrar un poco mitos, ¿no? Bueno, principalmente la idea fue un poco prevenir todas las enfermedades que son transmitidas, digamos, aquellas enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que a través de la alimentación se pueden prevenir que esa enfermedad avance o que tenga otras consecuencias a nivel físico. Entonces, un poco a través de la alimentación saludable y ser conscientes, evitando los excesos y el equilibrio de una alimentación completa, las personas puedan mejorar su calidad de vida y evitar malestares físicos también. Porque se ve bien que cuando llegamos a esa edad, somos más díscolos que los niños para hacer caso. Claro. ¿Cómo supone usted que ellos van a aceptar eso? Bueno, yo no soy mucho de la idea de prohibir. Para mí no hay nada prohibido. Simplemente hay que tratar de evitar los excesos. A no ser que la persona tenga una patología instalada que le prohíba comer algún alimento, uno podría comer de todo en su justa medida, evitando los excesos. Entonces, esa sería un poco la idea. ¡Suscríbete al canal!